Hola a todos, yo soy Susy, bienvenidos al canal una vez más y así como lo leyeron el título, hoy les voy a hablar sobre el mejor sitio de todos para comprar cosméticos, o bueno, según yo. El sitio del que les estoy hablando es beautybay.com, es un sitio que su almacén se encuentra en el Reino Unido y desde ahí ellos distribuyen muchísimas, muchísimas marcas a todo el mundo. De verdad tienen envíos a muchísimos, muchísimos lugares y si vives en Europa, seguramente tu pedido te llegará en menos de una semana. Ese es el envío que ellas manejan y también manejan un envío del día siguiente en algunas regiones del Reino Unido. Así que imagínense, tú pides hoy tus cosas y te llegan mañana. Bueno, en el Reino Unido, claro, aquí en México nunca sabemos cuándo nos van a llegar las cosas. Lo especial de este sitio es que uno, maneja muchísimas, muchísimas marcas, tanto de gama baja, como gama media, como gama alta, o sea, es una cosa bárbara. Y lo segundo es que tienen envío gratis a todo el mundo por $30, si más no recuerdo. Manejan marcas desde Milani, LA Girls, manejan Makeup Geek, yo he comprado ahí sombras de Makeup Geek. Y también manejan marcas como Jeffree Cosmetics, Dose of Colors, o sea, es una cosa increíble. El punto es que manejan una sarta de marcas que, de verdad, yo cuando descubrí ese sitio pensé que eran como clones o no sé, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes buscan, por ejemplo, ese sitio en alguna página de cosméticos y buscan los distribuidores oficiales, les va a salir ahí. Entonces, así es como yo supe que de verdad eran productos originales. Lo más sorprendente de este sitio, creo yo, son los precios, porque en su mayoría los precios son bastante, bastante cercanos a los del sitio oficial de la marca que está vendiendo. O si no son cercanos, son idénticos. Es decir, yo revisé los babeles de Jeffree Cosmetics y cuestan exactamente lo mismo en Beauty Bay como en el sitio de Jeffree. Otro detalle importante es que, a pesar de que manejan muchas marcas, aún así hay algunas restricciones por país. Por ejemplo, Beauty Bay distribuye la marca de Sueva y Stila. Entonces, esas marcas, a pesar de que la distribuyen en ese sitio, no tienen envíos a México, ¿de acuerdo? Así que, si vives en algún otro país, tienes que checar que las marcas que quieres, sí te las permitan pedir en tu sitio. Entonces tú dirás, ¡ay, qué chafa! Yo ya tengo mi carrito listo para pagar y de repente me dicen que no tienen envíos a México. Pues no. En el sitio detecta automáticamente como del país del que vas y entonces ahí te muestra todas las marcas disponibles para envío a tu país. Y así pues no tienen un trago amargo de frustración porque ya tenían su carrito listo con otras marcas. Otra cosita que no les mencioné es que también manejan muchos sets como navideños o de regalo, de esos que son como para que aproveches varios productos. Ahora vamos a los envíos. Como les mencionaba, los envíos son gratuitos, si mal no recuerdo, a partir de 30 dólares estadounidenses a México. No sé si este monto de compra mínima vaya variando de país en país, pero ya sería esa una cuestión que tú tendrías que checar. Si tú compras menos de esa cantidad, el envío te va a costar 5 dólares. Ahora, el envío gratuito no tiene una clave de rastreo ni nada para que tú puedas checar dónde va tu paquete. Esa es una desventaja. Pero bueno, yo nunca he pagado el envío, la verdad. Siempre me ha llegado todo perfecto, pero tarda dos meses en llegar de todo. O bueno, a mí en Guadalajara me ha tardado dos meses en llegar todo. El paquete que tardó más tardó tres meses y eso ni siquiera es culpa de la paquetería. Estoy bastante segura de eso, que no es culpa de la paquetería que utiliza Beauty Bay. Estoy bastante segura que eso es responsabilidad de Correos de México, porque te llega a través de Correos de México cuando eliges el envío gratuito. Y bueno, me ha tardado de dos a tres meses en llegar. Me ha llegado la caja medio cucha, pero siempre me ha llegado todo en perfectas condiciones. Nunca me ha llegado nada roto o pedido que estuviera mal. O sea, nada, todo bien y viene en un empaque súper discreto. O sea, una cajita café normalita con cinta y tu etiquetita de tu dirección y ya, tan, tan. Y de todas las personas a las que yo les he recomendado este sitio, solo conozco una persona que ha tenido una mala experiencia de varias compras. O sea, un pedido que no le llegó. Y eso pues ya es como un caso extraordinario. Les digo que yo, de todas las personas a las cuales les he recomendado el sitio, les ha llegado todo perfecto, afortunadamente. Así que podría decirles que la probabilidad, en mi experiencia, de que se les pierda su paquete, pues es mínima. Pero, si no quieres esperar tanto, está la opción de que tú pagues el envío. Está $14 dólares. Si tú decides pagar ese envío, te van a dar un código de rastreo y el tiempo de llegada creo que es entre dos y tres semanas. Al menos ese es el tiempo que dice en el sitio. Hablando de otro tema, creo que es importante mencionar el qué pasaría si tu paquete se pierde. Y bueno, si ustedes no lo... Oye, ¿no es eso? Tu paquete tiene como un periodo de seguro, por así decirlo. Al menos a mí me pasó una vez. Y el periodo son 90 días. Entonces, si tú pediste tu paquete y en 90 días no te ha llegado, creo que tú puedes hacer un reclamo a Beauty Pay. Yo lo hice porque no me llegaba un paquete y ya iban a ser como los tres meses. Entonces, yo les mandé un mensaje por Twitter a los de Beauty Pay y les comenté la situación. Y ellos me dijeron, ¿sabes qué? O sea, danos chance. No podemos decirte dónde está tu paquete porque no pagaste envío. Pero espérate estas dos semanas y si no te llega tu paquete nos dices y te devolvemos tu dinero. Y yo dije, ah, va, pues me espero. Entonces me esperé. Afortunadamente llegó mi paquete. Pero por lo que me dijeron, entiendo que si tu paquete en los 90 días no te llega, pues puede que te hagan un reembolso o algo por el estilo. Creo que ya es un caso muy particular que tendrías que ver tú con el proveedor. Por último, una cosa que está de lujo y me encanta es el servicio al cliente. O sea, de verdad que son rapidísimos. Y eso que hay diferencia de horario. Yo les mandaba un mensaje en Twitter a las, ¿qué serían? 11 de la mañana. Y me contestaban súper rápido en una o dos horas, a pesar de que ya era de noche. Y pues me respondían dudas sobre productos, promociones o alguna otra cosa, ¿saben? Entonces eso está súper bien. Son súper, súper amables. Son bien atentas. Así que, porque creo que en su mayoría son mujeres. Por eso digo atentas. Y las creadoras de ese sitio, pues son mujeres. Así que esa es mi reseña de este sitio de venta de cosméticos. Y el gran resumen es que tiene muy buenos precios. Tiene luego muy buenas promociones. El servicio al cliente es excelente. Y también el envío creo que tiene buenas opciones. Es decir, envío gratuito a partir de 30 dólares a la adelante. Y si no, el envío son 5 dólares. Y es una cantidad menor a esa. Lo cual, pues, no se me hace un precio exagerado. O sea, está muy bien. Y si no, tú puedes pagar el envío. Y simplemente el que tenga tanta diversidad de marcas y de tantos rangos. Es decir, que maneje gamas altas, gamas medias, gamas bajas. Es increíble. Se agradece mucho. Y pues yo estoy muy contenta. No he tenido ninguna mala experiencia con ese sitio. Y llevo alguien medio con ellos. Siendo una cliente fiel. Si animan a comprar algo en ese sitio. O ya han comprado antes. Pues cuéntenmelo acá abajo en la sección de comentarios. Adiós. Y pues ya, Yuribay. Si estás viendo esto, pues, mándanos un código de descuento o algo. Para que lo aprovechen todos. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Y si fue así, pues, denle deditos arriba. Y suscríbanse. Eso me ayuda un montón. Les mando muchos abrazos. Y recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Que estoy como HeySusibel. Es decir, el nombre de mi canal. Con un Hey al principio. Síganme. Estoy súper, súper activa en Instagram. Y también en Twitter. Por ahí ando. Síganme. Ahí estoy súper al tanto de todos ustedes. Este video creo que ya duró bastante. Lo voy a dejar hasta aquí. Les mando un gran abrazo. Eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!